hola bienvenido resumen del bitcoin algo en lo que vemos ahora vemos valorar un poco mejor el que digamos esta mañana vemos con un bitcoin que está tomando fuerza según lo que les dije aquí se lo voy a leer para que ustedes vean y estén pendientes de la comunidad de youtube donde publicó esto y también en patrón donde sale para las personas que están acá inscritas sale antes que cualquier red sale acá y se lo voy a leer directamente desde patrón bitcoin luchando por subir estamos en un punto del precio súper importante nos esperamos que entre el día de hoy y mañana tengamos una verdad existe importante y pero más importante aún el precio se mantenga por encima de la de 55 periodos en la línea naranja que ven ahí y que tengo una mecha que la rompa y que vuelva a subir esto te lo voy a mostrar en vivo ahora que lo veas en lo voy a mostrar ahora lo que podría hacer lo siguiente miren esto miren esto y que creo que es lo que podría pasar en el precio vemos un ejemplo aquí que es esta vela que está aquí después de un movimiento que pueden observar en este momento que estamos exactamente en el punto en que en el presente vemos este punto aquí y después de este punto donde estamos ahora mismo falta un poquito más se abre una vela verde bien fuerte y que es esta vela que se está formando aquí que está en gráfica es diaria por cierto y se muestra forma esta vela y pasa por encima de la ema de 10 que viene siendo ahora mismo una resistencia para el precio pero en este caso miren todas las conciencias que hay estamos en este punto se forma más al antico un poquito más adelante donde no hemos llegado ahora está esta vela verde fuerte se está formando miren por acá supera la ema de 10 y se convierte en un soporte hagamos el ejemplo siguiente vemos este punto también pueden verlo nuevamente donde se está formando la vela está verde llega hasta la ema de 10 la azul la línea azul que ven aquí supera y sigues por encima aquí hace un retroceso pero vuelve a incorporarse al al soporte y ahora mismo que está haciendo estamos esperando que se replique el movimiento tenemos este movimiento por aquí así miren esto damos falta un poquito más donde se nos gire hacia una vela fuerte verde que podría ser hasta unos 58 mil yo le pongo de 58 mil a 59 mil dólares supere y se nos convierta esto se lo voy a poner acá en un un soporte haga cierto movimiento así y se convierte en un soporte para seguir subiendo por lo menos romper esta resistencia dinámica que nos vayamos al siguiente punto calonado hasta por acá hasta unos 66 mil dólares y ahí yo voy a esperar para tomar ganancias esto es lo que yo proyecto del precio ahora mismo y quedemos en cuatro horas en cuatro horas vamos a poner un poco más pequeño aquí se nos lo podemos observar que ya el precio no está dando punto de entrada aquí para compra en el sentido de que vamos a borrar esto ya se nos giró la de x hacia abajo ya tenemos pendiente negativa y aquí nos quiere decir que el precio va a subir pero por lo menos como les comenté ahorita de unos 58 mil que está por acá 57 mil 800 hasta unos 59 mil dólares que viene concordando con esta resistencia dinámica que ven aquí en todos estos tres puntos esto acá y lo pongo por acá al precio que le dije entonces ese es mi análisis de hoy de bitcoin ya estamos buscando posiciones para comprar altcoins por lo menos con entradas entradas cortas un ejemplo yo voy a poner esto por acá esto lo había dejado antes ahorrar esto un ejemplo en la icon podríamos decir que la icon está donde está ya buscando nuevos nuevos rangos hacia arriba y una entrada rápida sería más o menos de este vamos a ponerlo en ya tiene entrada mira ya se cumplieron las los parámetros de la estrategia ya no está dando entrada ahí podría ser una entrada corta desde este punto 200 unos 268 dólares hasta un por acá viene siendo un 12 por ciento 299 dólares yo siempre lo pongo un poquito antes de los números enteros por psicología simplemente que mucha gente que vende con números enteros cerrados yo lo pondría ahí ser una entrada rápida de unos de un 12 por ciento que viene siendo este rango de aquí donde el precio llega y podrá devolverse entonces eso es lo que yo estoy haciendo en el grupo estoy mandando las señales no tan amplias porque el precio de bitcoin aún puede devolverse pero ahora nos está dando una oportunidad de hacer profit quedarnos un momentico en dólares y ver si nos montamos en el precio más arriba un ejemplo vamos a mostrarte eso quizás esto pase para hacer los máximos entonces esperamos un precio más arriba donde nos confirme que pasó los máximos y nos incorporamos en precio en una bajada que no dependiendo de lo que nos muestre también los indicadores acá vemos si nos da entrada que nos vamos con el precio hacia arriba entonces es mejor asegurar un poco antes de que pasen las cosas después de que ya todo está un poco más complicado de vender comenzar a vender